En el día de hoy estamos nada más y nada menos junto a una figura muy conocida en México campeón del mundo en los pesos super plumas nada más y nada menos que aquí en la ciudad de Miami Miguel Berchel ¿Cómo te encuentras Berchel? Hola, ¿qué tal? A mis amigos de Gancho de Derecha pues muy feliz, muy contento de estar aquí en el Sky Boxing Dora aquí con un gran entrenador Jorge Rubio, Salón de la Fama aquí entrenando, mejorando y un gusto también ¿Y qué te trajo por aquí por Miami? ¿Cuál fue la motivación de llegar aquí, de caer aquí en Miami con Jorge Rubio? Pues bueno, vine de vacaciones, la verdad vine aproveché también para vacunarme y bueno, tenemos un amigo en común que está aquí con Jorge que es Elias Espadas, también Osvaldo Carrasco que estuvo aquí apoyando y bueno, por la comunicación y la amistad que tengo con ellos me dijeron, oye, vente al gimnasio, aquí hay un gran entrenador como Jorge que te puede ayudar, te puede mejorar y la verdad agradecido con el profe porque me abrió las puertas de los gimnasios me dijo que sí, nunca me dijo que no al contrario, me abrió, soy bienvenido aquí y la verdad que me siento muy bien con el profe y estamos conociéndonos, acoplándonos y trabajando Perfecto, ¿qué me dices de tu nuevo pupilo, Jorge? No, muy contento porque tener una figura de swindle aquí en mi gimnasio eso alegra a todos los que vienen a este gimnasio y a todos los peleadores que eso los motiva a verse entrenando como un campeón con un campeón que obtuvo el título por muchos años y es un peleador muy enfocado, él vino aquí a visitarnos a visitarnos, solo uno está visitando ya si cuando él regrese a México y eso, si él decide que yo lo ayude bien si no, bueno, le seguiremos tan amigos como siempre y eso no va a impedir que nosotros tengamos unas relaciones malas no, 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 estamos conociéndonos, estamos trabajando juntos pero sin nada en concreto todo está en cómo él se sienta, cómo él regrese, si él se siente que lo que trabajamos a él le va a convenir, que le va a beneficiar para sus resultados en un futuro está bien, si no, no es tan amigo y tan lo conocemos y eso es lo más importante que hayamos compartido Perfecto, perfecto, estuve mirando algunos entrenamientos y veo que te estás perfilando hasta lo que es la defensa de Berchel ¿Qué me dices? Veo algunas cosas nuevas que estás practicando con Jorge Rubio estás perfilándote hacia una mejor defensa Sí, seguro, yo creo que como muchos aficionados saben creo que al final creo que mi ataque es muy bueno creo que 38 peleas y 34 knockouts hablan por sí solos Excelente ataque Sí, se habla muy bien del ataque, sabemos que tenemos una pegada solo tenemos dos derrotas y pues bueno, hay que mejorar la defensa, ¿no? para no coger tantos golpes, para durar más en esta carrera que es muy dura y bueno, lo estoy haciendo de la mano del mejor entrenador defensivo que hay del momento, Salón de la Fama, que es Jorge Rubio al cual agradezco la oportunidad y bueno, ahora sigue como un libro en blanco, ¿no? yo creo que exprimirlo todo lo que le pueda sacar al profe la verdad, este es bienvenido aparte de recordar que yo también tuve una escuela cubana que a mí me hicieron los cubanos, me hizo Adrián Núñez Correcto me hizo Miguel Martínez pero ahora sí, yo, el que fue el entrenador fue el Adilado del Chino Celis y bueno, yo tengo mucha química con los cubanos como siempre le digo al profe, estamos a pululo y pues bueno, a trabajar y contento de estar aquí en Miami Ok, siempre se, siempre la gente, el fanático conoce tu calidad como boxeador de ataque siempre, sin embargo, siempre se ha dicho que tal vez la parte más débil de Berchelle es precisamente la defensa así que está puliendo esa parte del boxeo tan importante con el profesor Rubio hablando un poco de tu última pelea porque esto no podemos dejar de tocarlo con Oscar Valdés donde sabemos que tú fuiste víctima del virus y eso te afectó sin embargo, yo por primera vez vi a Oscar Valdés por primera vez lo vi usando ese estilo tan marcadamente de desplazamiento, de movimiento primera vez que lo vi así pero creo que fue también primera vez que te enfrentaste un boxeador así ¿qué te afectó más? ¿el estilo ese bastante sorpresivo de Oscar Valdés o la enfermedad que tuviste? Dímelo de corazón La enfermedad, la enfermedad es una enfermedad que los doctores todavía no conocen una enfermedad que estás conociendo me dio COVID en noviembre y la pelea está en febrero independientemente, no hay que demilitar tampoco ningún logro que logró Oscar no le hizo un buen trabajo él se preparó, él hizo todo lo que tenía que hacer pero bueno, independientemente, mi cuerpo no me reaccionó llevo 40 peleas, llevo 38 ganas, llevo nomás dos pérdidas y en esa pelea mi cuerpo no estaba y también yo creo que mentalmente y físicamente nunca estuve ahí entonces yo peleé por instinto, peleé con corazón le eché el producto de gallina pero sin duda el cuerpo fue que no me dio pero bueno, como todo en la vida, hay días buenos, hay días malos fue un día malo pero sin duda me caí igual antes de ser campeón del mundo y sé que me voy a levantar muy fuerte y siempre los cambios son para bien entonces al final de cuentas creo que todo esto me va a ayudar y me va a hacer un alacrán más fuerte, más competitivo y bueno, de la mano del entrenador Jorge Rubio creo que voy a hacer un alacrán más venenoso que va a ficar todavía más duro o sea que psicológicamente tú te sentiste un poco débil en esa pelea desde el punto de vista mental, como tú dices también estabas afectado mentalmente en esa pelea cosa que también por supuesto te afectó ahora una pregunta ¿tú crees que la práctica de la defensa la nueva adquisición de este entrenador que tengo aquí a mi lado haga cambiar tu estilo? pues bueno, a lo mejor yo no creo que cambiarlo creo que lo que estaba funcionando tal vez no se cambia pero sí creo que puede llegar a mejorar va a mejorar a uno de los ataques ¿Va a seguir haciendo hombre de ataque? seguro, seguro creo que el mejor ataque es lo que yo tengo yo soy un peleador que conecto un peleador guapo, un peleador que brinda pelea que a la afición le gusta porque yo brindo pelea doy una pelea muy buena entonces yo creo que si agarrando de la defensa y modificando dos o tres aspectos tácticos que me pueden modificar aquí el profesor yo creo que va a ser un alacrán más completo me la crea más venenoso como te repito y bueno, que se agarre la división porque va a venir más fuerte ¿Qué dices a eso sobre lo del estilo? sobre la pregunta que le hice del posible afectación, no, cambio de estilo en Bercher ¿existe esa posibilidad o no? Sí, sí, yo vi y muchas personas vieron que no era el Bercher de antes, el Bercher que estaba mucho más sentado que la coordinación que estaba un poquito fuera de coordinación un poco excitado, me entiende peleó como, peleó muy y no peleó con calma peleó un poco excitado de que quería acabar la pelea y yo creo que eso, el ir a buscar a buscar un par de eso no lo benefició así que lo que estamos haciendo yo mirando los pequeños errores y lo que estoy haciendo ahí ajustando, no quiero quitar nada lo que quiero es incrementar que él tenga mucho más recursos para cuando él pelea que tengamos un plan A que tengamos un plan B y un plan C O sea, el término de él es el adecuado aquí no estamos cambiando estamos mejorando no, buscando un poco más de defensa defensa y contra ataques y mantener siempre la distancia porque él es un peleador de alcance de un alcance muy largo y entonces tenemos que usar ese alcance porque al estar muy corto con rivales que siempre en pelea que son más chicos eso le cuesta un poco más de trabajo sino trabajar un poco más la media un poquito golpear y siempre buscarle la distancia para contraatacar y eso es lo que estoy haciendo y trabaja un poquito las piernas hacia los laterales sin salirse de la distancia y como él es mexicano no voy a cambiarle su estilo y su estilo es así lo que tengo que hacer es que si él va adelante tener una defensa y unos movimientos laterales donde él dé y él no residen Ok, perfecto ¿Alguna pelea entre manos para los próximos días o para los próximos meses? ¿Algo, alguna pelea todavía? Bueno, ahorita todo y nada tengo que sentarme a hablar con mi promotor Mario Arrani Fernando Beltrán y bueno me gustaría regresar en el mes de noviembre y diciembre creo que la gente ya está muy ansiosa de ver el regreso Sí, la gente quiere ver el regreso de Alacrán y siempre el regreso va a ser más fuerte y bueno yo creo que la mano ¿Con quién te gustaría pelear en la división? Ahí está bueno Pues hay muchos hay muchos nombres Creo que la respuesta la tengo Sí, a mí me gustaría ir por mi título yo lo tuve cuatro años La revancha Exacto yo creo que me gustaría una revancha pero bueno también hay esta pelea Valdés con el brasileño con Consensado vamos a ver cómo le va en la pelea Sale como favorito Sí, sale como favorito sin duda yo creo que en el boxeo todo puede pasar nada está escrito y entonces esperemos que le vaya de lo mejor y más en lo adelante piensas dar un salto de división porque eres grande Sí, yo creo que al final de cuentas la única manera de que yo regresaría a peso superpluma sería por la revancha ¿No? Claro Si ya tu cuerpo te pide Sin duda yo creo que estuve cuatro años en superpluma ya la división de ligero se pinta muy bueno está Teófimo está Lomachenko está Jerboz la división está muy caliente No, y muchos fanáticos no sé qué decirte que te vieron un poco sacrificado en ese peso en esta última pelea Sí, como te digo yo soy un peso grande alto como dice el profe bien lo menciona Y llega un momento que ya te cuesta trabajo Sí, el cuerpo es muy sabio el cuerpo te pide y el cuerpo hay que escucharlo entonces si el cuerpo lo pide hay que subir ese año 35 y que se venga la mejor versión de la lacrame Ok, bueno señores un agradecimiento muy grande por tus palabras por tu tiempo Berchel unas palabras para el público mexicano para la gente de Miami para la gente de Mani Boxing Channel Sí, para toda la gente que nos sigue para toda la gente que ve el programa un saludo esperen próximamente a la gran Berchel más fuerte más inteligente y vamos a regresar a ser campeonas Unas palabras Ok, yo regreso con Teofimo al campamento hoy o mañana él se va mañana así que nos iríamos juntos por diferentes caminos yo espero que esa separación se una otra vez y darle la gracia a él por darme la oportunidad de estar en mi gimnasio trabajando con él ese estímulo que nos dio a nosotros de tenerlo aquí entre nosotros eso se lo agradezco y quisiera darle un saludo aquí en frente de la cama No de nada, profe Ok, esperemos que se concrete este binomio Jorge Rubio a la gran Berchel Muchas gracias a todos ustedes Bendiciones